El Espacio Mujeres es una comunidad virtual donde las mujeres contamos en primera persona nuestras experiencias y conocimientos sobre diferentes áreas de la vida. Llevamos una semana de vida y ya somos más de 350 usuarias y usuarios sin haber hecho ninguna campaña de marketing. En Espacio Mujeres podréis encontrar contenido en diferentes formatos hechos por mujeres que tocan nueve áreas diferentes. Estas nueve áreas son viajes, sexualidad, artes, economía, ecología, hormonas, maternidad, desarrollo y salud. Me pregunto a cuantas y cuantos de los que estáis hoy aquí les gustaría disfrutar de una formación o un evento relacionado con algunos de estos temas o simplemente conocer un poco más de estos temas desde una perspectiva femenina, didáctica y saludable y sin moverse de casa. O a cuantas de las mujeres que estáis aquí y tenéis proyectos propios os gustaría pertenecer a una comunidad de mujeres para crecer juntas, apoyarnos y acceder a un colectivo potencial de clientas o clientes. Imagino que hay al menos una persona en la sala que le parece interesante esta idea. Por esa persona ya vale la pena seguir desarrollando este proyecto. Os invito a conocer más sobre Espacio Mujeres en www.espaciomujeres.es. Nos encantaría que os suscribierais y alcanzar las 400 usuarias y usuarios esta semana. Gracias a mi equipo, Verónica Ramayal, Charo López, Aida Martínez, Lola Casas y Lara Beledo. Sin ellas esto no hubiera sido posible. Gracias a la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, a la EOI y los organismos involucrados en este programa por darnos la oportunidad de hacer realidad nuestros sueños. Gracias a mi mentor Ignacio Crespo, a los tutores del programa, a Miguel y especialmente a mi madre por estar hoy aquí. Gracias a todos y a todas. Gracias. Gracias.